Lisset, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te parecieron los dos primeros partidos de la Escuela de Derecho? Un partido arduo, pero salimos victoriosos. Creo que jugar en equipo es lo más importante, porque estar compenetrados todos y jugar como compañeros, futuros colegas, futuros abogados, que somos la carrera de derecho. Lo más importante es jugar en equipo y salimos victoriosos. ¿Cómo fue la preparación del equipo? Miras este campeonato, ¿cómo entrenaron? Sí, creo que la gran mayoría somos estudiantes, tenemos diferentes programas, cada uno, la gran mayoría trabaja, estudia, pero nos hemos tratado de de repente darnos un tiempo para el entrenamiento y poder estar aquí y ganar los dos partidos. El partido con psicología que han jugado ahorita ha sido muy complicado, un rival directo en el grupo. Es un rival fuerte, buenas jugadoras la de psicología, estuvo muy reñido, pero lo más importante creo es el trabajo en equipo, los ánimos que nos dan nuestros compañeros que nos están observando, visualizando y gracias a Dios salimos victoriosos. ¿Qué te parece la iniciativa por parte de la Universidad César Vallejo de organizar este campeonato? Creo que después del COVID es un momento para compartir y salir del estrés. Creo que el deporte es salir de la rutina, un poco compañerismo con todos, estar aquí dándonos un tiempo y creo que sí, está bien, está bien. Creo que el deporte es sano más que da para nuestro cuerpo, ¿no? Una llamada a tus compañeros de la Escuela de Derecho para que la próxima semana que vuelven a jugar nuevamente los acompañen, les hagan barras. Sí, la próxima semana jugamos con economía, estamos con dos equipos, les invito a todos mis compañeros de derecho que vengan, nos animen para salir victoriosos y de repente llevarnos la copa. Están invitados. Muchas gracias.